Muchas gracias María por tu estupenda exposición de mi libro Muchas gracias Juan Antonio que como habéis oído fue mi alumno Fijaros si ya han pasado años Y muchas gracias Juan Grima porque me pone por las nubes Y los que me conocéis por veréis que no es para tanto Y bueno, yo esta noche estoy un poco triste Porque no veo ahí a mi hermano Leo Que era uno de los hombres más cultos Y cuya nobleza e inteligencia ennoblecían a este pueblo Este libro lleva el título de Mujeres Silenciadas Porque he buscado precisamente mujeres admirables Pero que no se les hubiera reconocido Porque por eso después de escribir sobre muchas mujeres Con las que no tenía ninguna relación Pensé que también le debía un reconocimiento a mi tía Carmela La hermana mayor de mi madre a la que muchas de las jóvenes que estáis aquí Y no conocisteis fue hace cuarenta años que un niño Y me atreví a hacerlo después de tener escrita muchas biografías Pero después de leer en el libro que escribió Juan Torreblanca Que en los años difíciles del Azo Guerra A mi tía la llamaban la madre del pueblo Era algo que yo no había oído comentar en mi familia En la casa conocíamos su bondad y su generosidad Pero no que llegara hasta el punto de haberse ganado ese sobrenombre en el pueblo Por eso, casi al final de una numerosa reseña de mujeres He puesto una breve biografía Simplificando bastante porque sentía un poco de pudor Esplayarme demasiado al ser alguien tan cercano a mí También veo ahí a Paco Jiménez Y tengo que agradecer a su madre, a doña Luisa Que fue un ejemplo para mí Y le debo mucho Y a doña María Sola, a mi tía Carmela A muchas de las grandes maestras que había en aquella época Y que me ayudaron y me enseñaron mucho Hoy vengo a portar mi granito, mi pequeño granito de arena Para el conocimiento de la historia Con este libro Que a algunas les resultarán interesantes Algunas son extraordinarias por su valentía Y su capacidad de sacrificio Unas con su labor callada Y otras con su atrevimiento Han ido subiendo escalones Y apartando piedras en el camino del progreso Para que a las mujeres actuales Nos resulte mucho más fácil andar por él Durante muchos siglos La mujer ha vivido en un estado de sumisión e inferioridad Tanto en Oriente como en Occidente Hasta tal punto De que desde los chinos hasta los romanos, los egipcios Y en la actualidad Algunos pueblos del tercer mundo Han practicado el infanticidio Porque a las niñas no les interesaban Se consideraban una carga para las familias Según el filósofo Engel La supervivitación de la mujer Se debió originar cuando los humanos dejaron de ser nómadas Empezó la agricultura y el concepto de propiedad El hombre, al sentirse dueño de tierra Quería asegurarse hijos propios A los que pasaran sus posesiones Se piensa que el poder propiador de las mujeres Los hombres primitivos no lo entendieran Ni se sintieran intimidados Y por eso los primeros mitos Hablan de una mujer dañina Que perjudica al varón como Eva Que hace perder a Dan y a toda la humanidad O a Pandora, la mujer griega A la que Zeus le da una ánfora llena de desgracias Que ella destapa por insaciable curiosidad Y entonces libera infinidad de males Estos dos mitos presentan a una mujer ambiciosa Con poco juicio E insaciable curiosidad Como si la curiosidad fuera mala Cuando es lo que nos llega a saber A investigar y a descubrir Que hubiera sido de la humanidad sin la curiosidad Una gran investigadora fue Hipatía de Alejandría Que vivió en el siglo IV y principios del siglo V La primera mujer científica, filósofa, matemática, música y electrónoma Era hija de un hombre sabio que la educó con todo esmero Porque quería hacer de ella un ser humano perfecto Y lo consiguió Porque además de todas las ciencias Le enseñó educación física Para que no solo fuera su mente perfecta Sino también su cuerpo Durante más de 20 años Enseñó la escuela neoplatónica Y a ella tenían jóvenes de todo el imperio Pero murió linchada por una turba fanática Por no querer convertirse al cristianismo Fue apedreada, volcando su carruaje Le rompieron la cabeza Y la destrozaron Pero tiene una frase genial Ella decía Defiende tu derecho a pensar Porque incluso pensar de manera errónea Es mejor que no pensar Durante los siglos XV y XVI Se persiguió a la bruja No solo en España También muchísimo en Europa Donde se mandaban a la hoguera Por el hecho de administrar Un brebaje para enamorar O alguna droga Contra los horrores del PAC O un buen, etcétera Se la acusaban de cosas absurdas O de todo el trato del diablo De matar niños Y solo eran mujeres Que se atrevían A curar a sus semejantes O intentar aliviar su mal Durante mucho tiempo Casi la única manera De intervenir en la vida pública Para muchas mujeres Solo era sacando partido A su descanto físico Haciéndose amante De reyes O de hambre influyente Y la situación De menosprecio a la mujer Ha dado lugar A hechos absurdos Incomprensibles Como los comentarios Del filósofo López Que decía Una mujer sabia Es un castigo Para su esposo Su hijo Y para todo el mundo Se escribieron en Francia Y en muchos sitios Comedias Burlándose de las mujeres sabia Y es que Se ha querido comparar Físicamente A la mujer con el hombre Y se la veían de ventaja Al tener menos fuerza física Y estar sometida A la regla O embarazo Y todas esas cosas Por eso se pensaba Que su único cometido Debería ser en el local El otro día leí Que actualmente en Nepal Durante los días De la menstruación Tienen que ir Ase completamente De la familia No tocar el agua Ni los alimentos Etcétera Y las niñas No pueden ir a la escuela Luego al llegar A la revolución francesa Los ideales de igualdad Y fraternidad Que en principio Se versaron Para los hombres Se fueron extendiendo A todos los seres humanos Y empezaron a sustituir A sustituir Clubes Y asociaciones De mujeres Que se daban cuenta De que la mujer Debería participar En la vida pública Entre ellas Tancón Olivia de Guller Una escritora Que vivió La revolución francesa En el siglo XVIII Y me sorprendió La modernidad De su idea Y la fuerza De sus palabras Ella había sido Despreciada Por él Por ser hija Bastarda Y por ser Plebella Y provinciana Pero tuvo La lucidez Y la valentía De publicar Por primera vez La declaración De los derechos De la mujer Y la ciudadana En la que pone Los principios De una igualdad Basada En la naturaleza Y el arroz Y critica mucho La manera de educar A las mujeres Y el papel Que hasta entonces Había desempeñado Porque decía Que la mayoría Se haría Lo que la naturaleza Le había evitado En fuerza Le había dado Una astucia Y en el engaño Y que no debía De ser esa La manera de educar A la mujer Sino que la mujer No debía De fingir Sino Demostrar el valor Sin subterfugio Un refugio Para la mujer En muchos aspectos Fue el convento Que aunque para algunas Supuso un encierro O un castigo Porque entraran forzadas Para otras Significó Cierta independencia Del varón Que les permitía Asumir responsabilidades Y realizar obras De nivel intelectual Y artístico El mejor ejemplo Lo tenemos Santa Teresa de Jesús Que aunque no la ha incluido En este libro Porque es de sobra conocida Os voy a leer Una frase suya Que es genial Y que encierra El aprecio Que tenía Por la cultura Ella dice Lee y conducirás No leas Y serás conducidos Eso tenían que aprender Los jóvenes de ahora Que me parece a mí que Se leen muy poco Y es que No hay mayor desgracia Que la ignorancia Y de ellas Suele surgir La intolerancia Y el fanatismo En muchos países Musulmanes Todavía en estos tiempos Las mujeres Son seres De segunda categoría Creo que no hace falta De enumerar Las tragas Que tienen Para ejercer Su libertad Y por eso Debemos De considerarnos Afortunadas Las mujeres europeas Por haber nacido En España En Europa Por haber sido educada En la cultura occidental Donde se respeta La pluralidad Y la libertad De conciencia Porque en esta sociedad A pesar de todos Sus defectos Podemos participar En la vida pública Al mismo nivel Que el hombre Puesto que tenemos Los mismos derechos Ya se sabe Que en muchos casos No se alcanzan En su plenitud Y hay sectores En nuestra sociedad Que siguen Marginadas Que la mujer Sigue marginada Que sigue habiendo Casos de machismo Y brutalidad Pero las leyes Están ahí Y cuando alguien No la respeta Se castiga Y esta situación Actual nuestra Se ha conseguido Gracias a las mujeres Que nos han precedido Y no debemos De felicidad Todo ese caudal De sabiduría Y de experiencia Por reivindicar derechos Que ahora Nos parecen Tan elementales Como el derecho Al voto Que en España Se consiguió En tiempos De la república Y que muchos Muchos socialistas No querían Muchas mujeres Hubo Dicción De opiniones Porque pensaban Que la mujer No debía votar Porque podía estar Infletiada Por los curas Pero al final Se aprobó Pero es que en Francia Fue mucho después En Francia Se aprobó El voto En 1945 Bueno Ahora Ahora en la actualidad Podemos controlar La natalidad Hemos alcanzado Igualdad jurídica Y por eso Por esas reivindicaciones Muchas mujeres Sufrían persecución Y cáncer Y algunas Tenían que ocultar Su identidad Para estudiar Y publicar Como ha dicho María Que nos parece Increíble Pero era así Sin embargo Debemos reconocer Que el paso De la mujer Por la vida pública Siempre ha mejorado La sociedad Humanizando Lo que estaba En su mano Como Victoria Kent Que cuando fue Directora de prisiones Suavizó las condiciones De vida de los presos Entre otras cosas Prohibiendo los brilletes Y las cadenas Con los que mandó Hacer un gusto A Concepción Arenas Otra gran mujer También Esforzable de prisiones No quiero cansar Mucho Repitiendo cosas Que en el libro Podréis encontrar Con más detalles Quiero hacer una reflexión Muchas veces Me he preguntado Que es una mujer moderna Y creo que sobre ese concepto Hay muchas opiniones Casi siempre nos viene a la mente La imagen de una mujer Que la ha vestido Muy a la moda Y no niego Que la apariencia externa No tenga su importancia Porque no es malo Ir al compás de los tiempos Y tener un aspecto Alvarable Pero creo que deberíamos Profundizar un poco más Porque lo que importa Es ser moderna De ideas Y de actitudes Cuando veo algunas mujeres Sobre todo Las que están En el candelero En televisión Que aparentemente Solo están metidas En un aspecto físico Que por su manera de hablar Incluso algunas Por su mala educación Demuestran su escaso nivel En este libro En este libro He reunido Una multitud de mujeres Extraordinarias La mayoría Muy valientes Algunas malvadas Pero todas tienen en común El valor de rebelarse De romper Con las expectativas Que la sociedad Esperaba de ellas Huyendo de sus limitados Destinos En busca de su libertad Y su realización personal Hay que tener en cuenta Que en la mayoría De los casos Durante milenios Las mujeres No tuvieron acceso A la instrucción Ni a la libertad De movimiento Detrás de todas Esas vidas Tan ricas y diversas Se adivina la valentía Y la determinación De ser cada vez Más fuertes Intelectual Y socialmente Desde la propia biografía He escogido He escogido tres He hecho mucha creencia Que como ha dicho Juan A lo mejor De haberla puesto al final Porque puede que canse Y esas tres Las he novelado Como si ellas Nos presentaran Su vida en primera persona Espero que les guste Ojalá a muchos jóvenes Algunas vidas De esta mujer Les sirvan De ejemplo Para la realización De su vida ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.